Entonces un día gobernamos con uno, otro día volvemos con el otro Salimos de este malo para después volver otra vez No, pero tenemos que buscar otra alternativa Pero bien, esos son temas que lo vamos a abordar en el transcurso del programa Y en ese artículo de Mervi Mañón se pone de manifiesto Se pone de manifiesto como el PLD ciertamente es un peligro para este país Porque el PLD, el PLD, que es lo que es, mira foto Aquí está Sonia Eugenio, la hija de Sonia María Que están viendo el programa, ah pero yo tengo que enviar Ah pero mira, no era hoy la causa de Dieguito Era hoy la causa de Dieguito, supuestamente Bueno ahí está Eugenio María Mira Sonia como está, ay Sonia caramba Un saludo y un abrazo Un saludo, yo enviándome Sonia, una mujer de mucho De mucha fuerza, es una familia que sincera Si lo estoy viendo mi hijo, ellos están viendo y yo le estoy mandando El saludo y estoy preguntando que si, pensé que me había dicho que la causa de Dieguito Era hoy Aquí me sale el amigo y hermano Víctor Rojas Si, espere ese análisis que va a ser muy interesante Cuando ustedes escuchen lo que escribió Melvin Mañón Porque estos tipos son perversos Estos tipos quieren anteponer, esos abogados El abogado, yo siempre he dicho El abogado tiene derecho A utilizar todo tipo de argumentos En una defensa Porque se hacen abogados Y al criminal más grande de los criminales Le permiten defensa Y el abogado estudia Y una de las razones de estudio De que usted hace ese abogado es para defender A veces hasta lo indefendible Porque a todo el mundo le permite Si usted no tiene un abogado Oigan hasta donde llega El derecho que tiene un acusado A tener un abogado Que si usted no tiene los recursos Para pagar un abogado A usted El Estado le pone un abogado Lo que se llame defensor público El defensor público Que antes era el abogado de oficio Le decían Y el abogado Con tal de defenderse un cliente Puede Usar todos los argumentos Ahora Venir y decir Y querer Hay que felicitar a esa jueza Kenia Romero Que no se dejó Chantajear De ese grupo de abogados Que quisieron decir Que Esa gente Eran patriotas Porque resulta Que Cáceres Adán Cáceres Fue El jefe De los militares Que en una locura De esa De Hipólito Mejía Enviaron a A Irá Entonces quisieron decir Que este era un patriota Patriota de que Una gente Que vaya a defender Una causa Del imperio norteamericano En Cáceres de Caral Que patriota Usted me puede venir Con eso de patriota Eso no es patriota Entonces Queriendo Meter cuco Y entonces Queriendo decir Que usted es un militar Y como militar Usted no lo puede tocar Aunque haga lo que haga Oigan que perversos Son estos tipos Eso es contra las fuerzas armadas O sea que si usted guardia Ya usted tiene una licencia Para robar Y usted no puede ser tocado Porque usted guardia Porque de una vez Se inventan eso Eso es contra las fuerzas armadas Mentira Las fuerzas armadas Muy Inteligentemente Y oportunamente Tiró un comunicado Un comunicado Diciendo No Nosotros vamos a aceptar Que el delinca Venga a refugiarse En las fuerzas armadas Que responde Ante la justicia Lo hizo muy bien Las fuerzas armadas Y se deligó Y hay que felicitarlo Oh pero ven acá Y después Quiso Son perversos abogados Pero el PLD se prestó A apoyar esa vagabundería El PLD Tira un comunicado Le metieron el cuco De la religión También Y di que hoy Hubo Tipo Para ese pago De esa Claque Movilizándose En que defendiendo La pastora Pero ya ese Quien Molina Había dicho Que los religiosos No se prestan A eso Le pedí en el día De hoy Que no me llamen Le pedí en el día De hoy Que no me llamen Porque tengo el compromiso Con unos amigos De hacer unos comentarios Unos análisis Que si cojo llamadas Se vuelve toda una porquería No me llamen hoy Y les pido excusas No me llamen hoy Por favor Después de la pausa Venimos entonces Con ese análisis Para que ustedes Le presten atención Maybe Mañón Es uno de los grandes Intelectuales Estuvo involucrado Y tiene muchísimas ideas Raras Pero es una persona Que todo el mundo Le reconoce talento Y profundidad Él escribió ese artículo Y yo Se lo voy a leer Para que ustedes vean Cuando ustedes escuchen Porque yo siempre he dicho Que ese PLD Es un peligro Para este país Por lo perverso que es Y porque Apoya la corrupción Presten atención Cuando yo regrese Que le voy a leer Ese artículo